El pasado 8 de enero, las trabajadoras del hogar celebraron una importante victoria en la Cámara Baja del Senado de Nueva Jersey. La tan esperada Carta de los Derechos de las Trabajadoras del Hogar fue aprobada con 47 votos a favor y 26 en contra. El ambiente fuera de la Asamblea estaba lleno de caras contentas mientras se celebraba este logro, aunque aún tendrán que esperar 45 días para que el gobernador Murphy firme oficialmente la ley. La asambleísta Timberlake Britney fue quien lideró esta iniciativa para someter la votación. Con gran determinación, ella buscaba asegurar los derechos básicos y la protección laboral necesaria para las trabajadoras del hogar en Nueva Jersey. Diversas organizaciones como New Labor, ADICAR por los Derechos y la Justicia Social, Representantes de Hablantes de la Lengua Nepali, Unidad Latina en Acción, Lazos América, entre otros estuvieron presentes durante esta votación, mostrando su apoyo hacia esta causa tan importante. Esta es la victoria histórica para todas las trabajadoras del hogar, declaró emocionada la asambleísta Britney. Hemos luchado incansablemente para conseguir el reconocimiento y los derechos que merecen estas mujeres valientes que contribuyen a nuestras comunidades. Esta carta es un paso significativo hacia la igualdad y la justicia para ellas. Muchas gracias por seguir con nosotros y no se olviden darle, compartir a nuestras publicaciones. Gracias.